Yo sé que en el pago me tienen idea Porque a los que mandan no les cabresteo Porque despreciando las huellas ajenas Si abrirme camino a dir a donde quiera Porque no me han visto la mel y la coyunta Ni andar hocicando pa' ser vero Estamos con Pepe, ya estamos, con Pepe Esbatela Primero vamos a empezar por la temperatura Lo veo que tiene un poncho o algo parecido Colgado sobre sus hombros o un pullover Hace mucho frío en La Plata, ¿cómo está? Y está destemplado, diríamos No hace frío, pero está nublado Todo mojado No dan ganas de salir No dan ganas de salir Pero hoy, yo creo que estamos viviendo Un momento muy interesante Y esto es como una acotación al margen Hubo 5 o 6 meses de mucha resistencia inicial Al modelo que traía Milley, este nuevo gobierno Con marchas, movilizaciones, sin conducción política Pero con acuerdos generales entre la CGT Organizaciones sociales, multisectoriales Fue el primer momento, ante la perplejidad que produjo La aparición de alguien que decía Te voy a hacer esto, una maldad Y la hacía, y lo gozaba y lo disfrutaba Un hecho inédito para la historia argentina Y eso, ahora se está convirtiendo la resistencia En espacios que estaban conviviendo Espacios de reflexión, de análisis Muchos economistas El sindicalismo mismo No solo era ir a hacer acciones O convocar un paro, una marcha Sino también discutir y debatir El modelo que viene Porque en algún momento esto se va a ir Lo vamos a ir O algo va a pasar Y será bueno que tengamos un proyecto Compartido, construido Que sea un acuerdo general de figuras Y entonces digo todo esto porque hoy 22 de agosto Bajo el título Salir del desastre Una serie de sindicalistas Y compañeros sindicalistas Y periodistas Y economistas Van a tirar propuestas Para un plan nacional económico Social y federal Va a ser hoy 22 de agosto A las 18 horas En el salón de actos De la Facultad de Ciencias Económicas De la UBA En José Baristubit Uniburu 781 Y lo arma El foro de Economía y Trabajo Que integra desde sus inicios Pepe Batella Toda esta introducción Para decir algo que va a pasar Para mí una nueva etapa De la resistencia política Que es esta Comenzar a tirar propuestas Y construir también unidades Ya Pepe está a la cabeza De esto Hace poco estaba en La Rioja Con el lanzamiento De la nueva constitución Y los chachos Y ahora en esta historia Así que lo tenemos Como un cronista privilegiado Para nosotros Pepe Batella Bueno Aquí estamos Sí La verdad que Es tiempo de Ponerle un freno A todo esto A la economía del desastre Como bien está puesto el título Porque Además si fuera un desastre Natural Pero en realidad Este es un desastre Planificado Digamos Es una búsqueda De la recesión económica Por alguna teoría Sobre Qué romper Que tiene mi ley Sobre el Estado Entonces baja los ingresos 40% Elimina la obra pública Congela los gastos del Estado Y el objetivo Está claro Es destruir el Estado No sólo Para su uso En este momento Sino para futuro Es un objetivo ideológico Que lo está cumpliendo Entonces Es bueno Que hayamos podido Coordinar Bajo Una supervisión Que El sector Digamos Que hace esto De la CGT Es El 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 Representante Del Bancarios Eduardo Berrospe Es en coordinación Desde esa CGT Se coordina con la CTA Y con los sectores De microemprendimiento De empresas Y Y organizaciones sociales Y salió este foro ¿No? Yo voy a leer los nombres Porque es importante Que nos vayamos conociendo Porque O Vamos a ir presos O Vamos a A presionar La La cosa Así que Está Aronsky Ricardo Aronsky Norberto Croveto Raúl de la Torre Roberto Feletti Feliza Miseli Horacio Robelli Juan Pablo Costa Duarte Duarte Marisa Duarte Garriga Cecilia Dos compañeras Jorge Marchini Santiago Y Pablo Mancinelli Nahuel Silva Y Diciano Y Marcelo Y yo Digamos O sea O sea Estamos Hicimos un trabajo Que es bastante denso Porque Hay 14 puntos principales De presentación Que es lo que vamos a Mostrar hoy a la tarde Pero que Además Va afinando Cada uno de esos puntos Tiene cosas concretas Para hacer Y que Supongo que Eso Va a ser Producto Porque vamos a Distribuirlo Esto ahí A todos los presentes Y va a ser Cada uno de los sectores Podrá después Discutir con nosotros O Comunicarse Para ver Si va bien Lo que Se puso en el documento ¿No? Pero lo primero Del documento Es declarar La emergencia alimentaria Por los sectores De extrema vulnerabilidad Y un Programa De precios Obligatorios Y que sean accesibles Para la alimentación Y los consumos básicos O sea La emergencia alimentaria Es que no puede haber hambre Digamos En sectores Que no puedan acceder A la canasta básica Alimentaria Y eso está pasando Entonces Esa es la primera La segunda Es Desconectar Los precios internos Los bienes y servicios De los de exportación Porque esta es la fantasía Que tiene Este sector libertario De que nosotros Podemos pagar Los precios De exportación De los productos Que se usa Acá en Argentina Y la verdad Es que No ganamos En dólares Ni tenemos los sueldos Del primer mundo En la economía argentina Para cumplir Ese objetivo Y por lo tanto Eso conduce A mayor marginalidad De los que no llegan A pagar esos precios Y es una fantasía Que cada vez Que hay un liberalismo Extremo En algún lugar Del gobierno Plantea que vivamos Todos con precios globales Y no con los precios De los costos internos Bueno La otra es La tercera medida Es un shock salarial Que mínimamente Tiene que ser De 30 al 40% En un proceso Ojalá fuera de un golpe Pero no Para recuperar El estado Previo A esta situación Que fue planificada Como dijimos Al comienzo El cuarto Algo pendiente Que viene de antes Y que es La renegociación De la deuda externa Y la auditoría Que falta Y la revisión De eso Eso Que está pendiente Porque con esta gente Como se ha visto La deuda aumentó Está en alrededor De 80 mil millones De dólares más No es que Es 80 mil Es 80 mil millones De dólares más Porque Todo lo que va venciendo Y todo lo que no pueden pagar Y lo transforman Tanto lo que defensa En pesos O en dólares Lo transforman en dólares Y entonces aumenta La deuda externa Y se supone Que vamos a conseguir Los dólares Y se supone Que esto Hay que avisarle A los muchachos Que es imposible Que la Argentina Fue a pagar los vencimientos Y que va a haber quitas Como hubo Cuando Néstor Kirchner En el caso De que un gobierno popular Vamos a reestructurar La deuda Porque Y hay que avisarles antes Para que nos sigan prestando Digamos Porque Esa es la La cuestión Es decir De hecho ya no prestan Por eso Acá viene una acotación Que hay que hacer El tema este De las reservas De oro De la Argentina Que fueron a parar A Londres Tiene que ver Con que ya no le creen A Miley Que va a poder pagar Las cosas Entonces no se le ocurre Nada mejor Que algo que estaba Contra seguros De embargo En 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 el Banco Central Se lo mandaron a Londres Para que lo embarguen Digamos O sea que No solo La joya de la abuela Que quedaban Puede estar vendiendo Lo poco Que había Sin privatizar Sino que además Las reservas Ya se las puso Como garantía De que Va a pagar Los vencimientos Que no va a poder Juntar los dólares Como bien O sea que Están como Esa gente Que va A esos negocios Que están ahí Por la calle Libertad Con su anillito O su Collar A vender el oro Que un gramo Vale Ciento treinta y seis mil pesos No sé Estaba viendo unos cartelitos Digo Argentina Como país Miley Y Caputo Están haciendo esto Con las reservas De oro Hay que decirlo Porque es una vergüenza ¿No? Hay que repetirlo Hay que dinamizarlo Que la gente Lo sepa bien Y lo están haciendo Sin ninguna autorización De nadie Y sin rendir cuenta Porque Justamente Uno de los coordinadores Es la asociación bancaria Y Palazzo Que es diputado nacional Es el que Dio el santo y seña De que estaban haciendo esto Pepe Sí Bueno Es muy importante Porque la historia Del oro que hay Tiene que ver Con una decisión política Que toma Néstor Kirchner En dos mil cuatro Y Bueno No había oro Se lo había vendido todo El proceso de cabalos Y la convertibilidad No había oro En la Argentina Néstor en dos mil cuatro Compra cincuenta y dos toneladas De oro Y luego Al dos mil Seis o siete Vuelve a comprar siete más Que son Es el stock Que hay de oro En lo que están vendiendo Lo que compró Néstor Dos mil cuatro Dos mil cinco Y lo compró Y Y digamos Ese stock Es una Una cuestión Que Que permite Una credibilidad Está entre los países Que tiene stock de oro En las reservas Argentina Y Estos La entregan Pero además de eso El oro está subiendo Estaba a mil novecientos Dólares La onza Troy Y ahora está a dos mil seiscientos Si en el momento Que está subiendo En el momento Que se valoriza Ellos Prácticamente Lo ponen en garantía Para algo Que De vencimientos Ellos lo llaman Repo Digamos Lo ponen ahí Como garantía De que van a pagar Y si no pueden pagar Se quedan con el oro Eso es lo que están haciendo Entonces Como son timberos viejos Este Caputo Y demás En las finanzas internacionales Es muy probable Que nosotros Perdamos el oro Este Porque no aparecen Los financistas De que no sean Contra garantía Y se van a quedar Con el oro Entonces Este Es muy probable Que no nos pongan nada Y se quieran quedar Con el oro Así que En esa situación Es que Nosotros estamos haciendo Porque pensamos Que esto es No es viable Digamos Socialmente Ni económicamente Tiene mucha inconsistencia Se hizo este plan Que incluye Esas cosas que dijimos El control del comercio exterior Volver a no perder divisas Hay que anular El DNU 7023 Este Y la ley OASES Y todos los decretos Desregulatorios Y las privatizaciones Autorizadas Por la inconstitucional Fue inconstitucional Entonces hay que seguirla Esa porque Son nulos De acuerdo A la doctrina Económica Y A los Digamos A los abogados Que de alguna manera Defienden el interés popular Como el doctor Barcesat Y demás Estos son nulos En unidad absoluta Y hay que ir avisándole A los Que participen De estos negocios De que esto va a ser anulado Digamos Bueno Se van a tener que revisar Las tarifas De los servicios públicos Al costo interno Y En la ley De entidades financieras Hay que anularla Y volver a retomar El control del Banco Central Del sistema de crédito Que se perdió Y que lamentablemente A pesar de que Votamos gobiernos populares Sigue vigente Y Luego viene La La industrialización Como un deber histórico De la Argentina Y la Federalización De esa Situación O sea Hay que recuperar El impacto federal De provincias Y en eso Tiene que ver Lo que Digamos La nueva constitución De La Rioja Como un intento De pararse Desde lo federal Para armar el país Es un acto Que Está participando La provincia de Buenos Aires También en esa coordinación Y puede haber Alguna Esperanza De recuperación De un proyecto Que integra Las provincias Y cambie La lógica De este proceso O sea No es que no hay salida Hay plan Y hay Digamos Historia Como para Haberlo Porque Argentina Hizo estos planes Y Hay momentos Que El país Estuvo Coordinado Y ordenado Para hacer Sustitución De importaciones Elevar el salario Real Y demás O sea Que No es mentira Que no hay salida Ni hay condicionamientos Internacionales Que Nos obliguen A hacer esto Además A nivel internacional Están los BRICS Y todo un sector De Países Que Atrás de los BRICS Que estaría De acuerdo Con que la Argentina Ingrese a los BRICS Como estuvo Y está invitada Y que cambie La lógica De alianza Con esta Cuestión De la hegemonía De Estados Unidos Es de Israel En el mundo O sea Nosotros tenemos Otro lugar En el mundo Que lo tuvimos Antes En algunos momentos Y que Ahora está La oportunidad De hacerlo Y tenemos La desgracia De tener Esta Conducción Del país Que nos está Llevando De vuelta A una Incluso A una situación Este Peligrosa Desde el punto De vista De las Posiciones De Argentina En la Geopolítica Porque Esa alianza Que estamos Teniendo Puede llevarnos A participar De una guerra Y creemos Que es Loco Lo que Argentina Pueda llegar A hacer En esa guerra Porque Trae consecuencias Eso Ya lo vivimos Con Menem Y la participación De Argentina En la guerra De Irak No directamente Pero Eso significó Tomar Represalias Por los que Estaban En disputa Con Estados Unidos Y la Ligamos Acá Te quiero sumar Algo Que seguramente Lo sabés Pero Nosotros lo tenemos Por el trabajo Que hacemos Con Pax Rusica El programa Que viene Inmediatamente Anterior a este La semana que viene Viaja Una docena O quince Intendentes A una reunión De los Brics Una docena O quince Intendentes De Argentina A la reunión De los Brics Digo para Complementar Esto que vos decís Porque los Brics Es algo Tangible Está ahí No es un invento Hacia futuro Que hay que construir Nada Se está construyendo Y nosotros podemos Formar parte Más allá De que La política De mi ley No sacó De los Brics A donde no era Tan fácil Entrar Pero bueno Este tipo No sacó De ahí Pero va a haber Políticas Porque naturalmente Ya el capitalismo Y occidente No dan respuesta Esto lo tiene que ir Entendiendo Y viendo Y conociendo La gente No dan respuesta Y todo lo contrario Por eso A la suma De lo que dice El foro Te agrego esto Que ya Está pasando Va a pasar La semana que viene Intendentes De Argentina Van A invitados A los Brics Después hay Sindicalistas También Digo Digo para que la gente No crea Que Que estamos Atrapados Sin salida No Todo lo contrario Hay muchas salidas Es cuestión De sacarse Este infierno Y este desastre De encima Por eso Lo del foro De hoy Te faltaban Algunos puntos Pepe Ahí No No Si Digamos El tema Es La protección De los recursos Naturales Que justamente Es una de las cuestiones Que está En disputa Y Digamos La Argentina Tiene Muchos recursos Naturales Dicho Por Los funcionarios De Estados Unidos Que consideran Que somos De ellos Digamos Después Hay Cosas pendientes De hacer Que se podrían hacer Que en plan De obras públicas Y infraestructura Que recupere Toda la actividad De la obra pública Que está parada Porque se le ocurrió Que eso Atenta contra el equilibrio Fiscal Este El sistema Logístico De comunicaciones Tiene que estar Funcionando Tiene que estar Digamos Coordinado El sistema De caminos Aviones Y Transporte férreo Digamos Lo tenemos Todo eso Y Está todo Desarticulado A propósito Para que Este No Digamos Se Se garantice La ineficiencia Del sistema Y Apoyar El vaciamiento El vaciamiento No Ir en contra El vaciamiento Del sistema De ciencia Y tecnología Que es lo que Están haciendo Desarmando Los grupos De investigación Y Desfinanciando Para que Argentina Deje de estar Entre los primeros Países del mundo En inversión Y tecnología ¿No? Entonces Eso es Hay un proyecto De país Que se pudo Implementar En función De la experiencia Histórica De Argentina Acá no estamos Pidiendo Que venga Ninguna otra Alianza Estratégica Internacional Y los BRICS Brasil Rusia India China Y los países Que están atrás De los BRICS Que son otros Treinta países Que están Es Es Un mundo Que No es más El unipolarismo De antes Es un multipolar Donde Argentina Tiene mucho que hacer Con toda esa alianza Y mucho intercambio Y actividad económica Para desarrollar Entonces Es como que Se está perdiendo Una oportunidad Se nos está Poniendo el furgón De cola Pero Muy probable Que nos pongan En la primera línea De fuego Si hay combate Digamos Con esta alianza Con Estados Unidos E Israel Así que bueno Ahí hay Ahí está La invitación Para hoy Pepe Batela Más todos los nombres Que se dijeron Salir del desastre La convocatoria Propuestas Para un plan nacional Económico Social y federal Que acaba de sintetizar Rápidamente Pepe Hoy 22 de agosto A las 18 horas En Uriburu 791 De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Es un salón De ciencias económicas Pepe Te pido una cosa Llevame Voy a ir Esta tarde Ahí Estoy anotado Llevame Un ejemplar De la constitución De La Rioja Si Ahí Te lo muestro Eso Acá lo que Se ve por el zoom Bueno Pepe Gracias Nos encontramos Esta tarde Mucha suerte Y porque esto Nos da optimismo En esta etapa De resistencia Tener ideas Propuestas Que son realizables No estamos planteando Desde este foro Nos está planteando Algo Que no Pueda ser posible Sino que Se puede concretar Y rápidamente Un abrazo Pepe Y hasta esta tarde Mucha suerte Con el foro Bueno Hasta luego Gracias Chau 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 Chau